Luego del receso invernal, retomamos el ciclo de los cursos de manipulación de alimentos iniciando el 8 el día lunes que viene en el centro comunitario de Villa Aclelia. Como bien decía, se requiere inscripción previa en el mismo lugar, en el mismo centro donde se dicta, donde únicamente solicitamos los datos personales, ya que la fotocopia del documento que sirve para la certificación final del curso, se va a solicitar antes de la finalización. Bueno, recalcamos que es un curso que se realiza por única vez y que es fundamental por ley para la tramitación de la libreta sanitaria. Así es, cumple con un requisito que es justamente la gestión de la libreta sanitaria. Sabemos que muchos comercios, más allá de la libreta, lo están solicitando como requisito para el acceso al trabajo y también cumple una función netamente preventiva y de promoción de hábitos saludables respecto de la manipulación justamente de los alimentos. Por lo tanto, para nadie escapa la posibilidad de hacerlos y no está de más. Exactamente, y lo vamos a estar haciendo de acá, como ya lo hicimos entre abril y julio, de acá a diciembre, en distintos centros comunitarios de las tres zonas del distrito. ¿Hay cupos limitados? El cupo es limitado por el tema edilicio, para que la gente pueda estar cómoda. Hemos hecho cursos donde han asistido más de 90 personas, pero lo ideal es entre 60 y 65 personas estamos cómodos todos.